¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, ya en el aire de la ciudad de Mar del Plata y de gran parte de la provincia de Buenos Aires, con mucha información en la jornada del día de hoy, chequeando cómo se presenta el tiempo en la ciudad de Mar del Plata y qué va a pasar dentro de algunas horas, de acuerdo a la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una máxima de 20 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado, templado y ventoso, con algunos vientos moderados a regulares del sector noreste. Mañana día jueves tendremos una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 24, con cielo algo parcialmente nublado, frío, templado y ventoso, viento moderado a regular del noreste con ráfagas, dice la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. Y la información tiene que ver concretamente con lo que está ocurriendo en estos momentos en la vecina ciudad de Valcarce. Esto es en el marco de esta caravana, así que se está realizando concretamente por el traslado de los restos de quien fuera cinco veces campeón mundial de la Fórmula 1 Internacional, de Juan Manuel Fangio, concretamente. Esto que estamos viendo está ocurriendo, entonces, con esta caravana de traslado de los restos de Fangio, desde el cementerio, en este caso, de la avenida 39 y calle 62, hasta el museo, que lleva el nombre del quíntuple campeón del mundo, con un recorrido por los distintos hitos de la ciudad, una actividad abierta al público en general. También, en momentos nada más, se va a proceder a la ceremonia de recepción de los restos y ubicación en el mausoleo de Juan Manuel Fangio. Esto es en la calle 18, 639, esquina con la calle 17. Todo esto que se está llevando a cabo es, bueno, precisamente con acceso para la prensa, para invitados especiales en el museo, y abierta también a la Plaza Libertad. Luego también está previsto el desfile de automóviles históricos de Juan Manuel Fangio y de distintas asociaciones de coleccionistas, de marcas. Esto va a ocurrir en momentos en el autódromo situado en la Sierra Lavarrosa. Esto es en la avenida Suipacha y la calle 63, con libre acceso para la prensa y público en general. Y también está previsto para el día de hoy un almuerzo en el autódromo exclusivo para, bueno, invitados especiales. Dice por aquí la información. Todo esto ocurre en estos momentos en la vecina ciudad de Valcarce, pero en la jornada del día de ayer, Jack Stewart, en esta oportunidad, el tres veces campeón del mundo de la Fórmula 1 Internacional, participó de un importante encuentro con la prensa en el tributo a Juan Manuel Fangio, que fuera ofrecido en el NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a compartir el momento en que don Florencio Aldrey le diera precisamente la bienvenida a Jack Stewart allí en la zona del NH. Esto ocurría. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Sus casa! ¡Está bien en la suite! ¡Es tu casa! ¡Está bien en la suite! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, gracias a ti muy bien! ¡Además de los medios de comunicación de aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, un gusto tenerte acá al nombre más importante del niño! Allí estaba entonces la bienvenida de Don Florencio Aldrey a Jack Stewart y la pregunta de lo que significa estar en el Bar del Plata. Antes que todo, dice que es un placer, que disfruta todo el tiempo estar aquí, que se siente afortunado, entre otras cuestiones, de haber conocido a una persona como Juan Manuel Fangio. Se refiere a que fue muy agradable, bueno, estar de nuevo en la República Argentina y muy contento también de estar aquí. Ahí está, la parte de la respuesta. La última, el día de su fallecimiento, pudo llegar a Balcarce y tuvo que hacer mucho para llegar acá. Hace referencia a la anécdota que consiste en que debió bajar en Brasil oportunamente por cuestiones técnicas del avión. El avión llegaba demorado a Buenos Aires en merced a la gentileza de Constancio Vigil. Llega finalmente a Balcarce prácticamente sobre el cierre del funeral. Agrega, bueno, más conceptos elogiosos a la figura de Juan Manuel Fangio. Dice que nunca imaginó que un funeral, bueno, en esta oportunidad, estuviera con tanta gente tan conmovida al momento de la muerte del corredor. Allí la palabra, entonces, del tres veces campeón del mundo, Jack Stewart, que en esta oportunidad estuvo en la tarde-noche del día de ayer, allí en el NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, donde compartió también una conferencia de prensa que fue abierta en esta oportunidad por la pregunta de nuestro compañero de tareas, Juan Pablo Mosso, por Canal 2 Noticias, aquí en ese momento. Creo que todos, todos los que han ganado un campeonato mundial desde Fangio, a todos les gustaría creer que han hecho un trabajo tan bien como lo ha hecho él, porque a veces el límite con el que Fangio podía encontrar, como fue la carrera de Nürburgen cuando venció a Collins y a los otros pilotos británicos del momento, no recuerdo el nombre. La carrera que tuvo ese día fue quizás una de las mejores carreras de la historia, de la historia del deporte del automovilismo, y la más difícil pista de carreras del mundo, 147 curvas por vuelta, y él pudo vencer a todos de forma tal que fue, la verdad, impresionante. Para mí, una de las mejores cosas en una pista de carreras fue cuando yo gané el Grand Prix de Mónaco en la Fórmula 3. Era muy joven y no tenía experiencia. Y cuando llegué a una parada, después de que había hecho la vuelta de desaleroización, el hombre que vino y me dio la mano fue Fangio, y yo no podía creerlo. No podía creer que eso me estaba pasando a mí, que era él quien me estaba felicitando a mí por haber ganado en un auto de Fórmula 3. Pero él se tomó la molestia de hacer eso. Ese es el hombre del que ustedes deben estar orgullosos. Mi relación con él fue, la disfruté mucho, y una vez él estaba en Roma y yo me quedé con él, y manejamos para recibir un premio que me iban a dar a mí. Manejamos por toda Italia, él manejó, y yo, él manejó de ida y yo manejé de vuelta. Yo estaba muy nervioso al manejar al lado de Juan Manuel Fangio, lo que les puedo decir. Así que la amistad que yo tenía, no tenía idioma, porque yo no podía hablar su idioma y él no podía hablar mi idioma. Teníamos un intérprete, un gran amigo de él, que nos ayudaba, pero no importaba, porque él tenía tanto encanto, y cuando te explicaba algo, casi no importaba si hablaba en inglés o en español. Así que no puedo exagerar, no puedo decir más. Yo creo que él fue el mejor hombre con el que he formado una amistad en el automovilismo, y he tenido muchos buenos amigos. Jim Clark, un gran hombre, Johan Graham fue un gran amigo. Lamentablemente, la mayoría de ellos murieron en automovilismo, conduciendo autos de carrera. Juan Manuel Fangio no. Y yo tengo mucha suerte de tampoco haber muerto en un auto de carreras. Por lo tanto, es una relación que siempre voy a llevar en mi mente y una relación muy importante en mi vida. Y es genial que me hayan dado el honor de haber venido hasta aquí para hacer lo que está sucediendo hoy. Creo que es algo grandioso lo que ustedes han creado. Y tener este evento con gran exposición por la Internet y en todos los rincones del mundo están viendo esto. Su país puede estar muy orgulloso de eso. Y él lo llevó con tanto estilo que no creo que nadie más en el futuro pueda lograrlo ni pueda acercarse a lo que él logró. Así que él aún vive. Por lo menos para mí, él todavía vive y es un gran ejemplo y yo en general pienso cuando tengo que hacer algo o decir algo, pienso ¿qué hubiese dicho Fangio? ¿qué hubiese hecho Fangio? Y eso tiene un efecto en mí que es muy bueno. Y creo que Stirling Moss podría decir lo mismo. Si él estuviese aquí hoy, Stirling Moss no diría nada más que alabanzas para Juan Manuel Fangio. Así que ustedes tienen mucha suerte de haber tenido un hombre como él en sus vidas. Y aunque no lo hubiesen conocido en persona, el hecho de que él es argentino y de que para mí todavía está vivo en muchas formas, diversas formas. Para mí, él es un gran ejemplo que tienen ustedes hoy y por eso están haciendo esto especial para reconocer a este hombre de forma que creo que es única. Bien, ahí estaba parte de la conferencia ofrecida por Jack Stewart en el día de ayer en el NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata. Vamos ahora en vivo, en directo, a lo que está ocurriendo concretamente en la ciudad de Valcarce. que sí, ya han sido depositados a través de una tarea que se está cumpliendo en estos momentos. Los restos, allí en Tandil de Juan Manuel Fangio en el museo. Vamos a escuchar el audio desde aquella ciudad. Para toda la eternidad. En el lugar donde después lo pondremos, pero en este momento y en este lugar para que todos podamos participar de esta oración, los invito a hacerlo. Y es una oración que hacemos los católicos justamente por que él era católico. Y los invito entonces a comenzar esta oración, este responso que hacemos por él, por su eterno descanso y nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén ahora y siempre con ustedes. Vamos a escuchar un pasaje de la vida de Jesús y también interpretada por el apóstol de San Pablo a los cristianos de Filipo. Dice así, hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Que se está llevando a cabo en estos momentos. Esperamos ardientemente que venga de allí como salvador. Bien, allí la palabra, como les decía, del párroco de la ciudad de Valcarce en esta oportunidad. En esta ceremonia, sí que se está llevando a cabo en estos momentos y que tiene que ver concretamente con el traslado de los restos de Fangio del cementerio de Valcarce al museo que precisamente está en aquella ciudad. Vale recordar que como veíamos allí recién en imágenes también, el féretro fue trasladado hasta este lugar por una custodia de los granaderos a caballo. Vamos a compartir los conceptos también en este caso de Horacio Pagani, el diseñador de automóviles ítalo-argentino, también presente en la noche del día de ayer en el NH Gran Hotel Provincial. Esto decía. En Fangio, digamos que hay algo en las personas que a veces hace que una persona triunfa deportivamente y viene reconocida por un triunfo deportivo. Otras triunfan porque son buenos empresarios en distintas disciplinas del deporte. A veces vemos triunfadores pero la cosa más destacable de Fangio era su triunfo no sólo como como piloto de Fórmula 1 o 5S sobre todo como persona. Y hay un libro de Roberto Cardoso que sintetiza un poco lo que era Fangio. o sea, el libro se llama Cuando el hombre es más que el mito. Y este es el recuerdo creo que tiene todo el mundo de una persona de Fangio. El respeto como dijo Jackie, el respeto que tienen también todos los los demás pilotos. Los demás pilotos la veneración que todos los pilotos incluso de su época tenían por Fangio. Personalmente tengo sólo que agradecerle realmente tanto de haber sido un poco un mentor para mí. Una persona que cuando yo tenía 27 años gracias a una llamada de Oreste Berta otra persona extraordinaria pude encontrarlo en Mercedes en Buenos Aires para contarle que yo quería ir a trabajar a Europa que quería trabajar con los autos deportivos que era mi pasión y él en ese momento a una persona completamente desconocida le dice voy a hacerte una carta de algunas cartas de recomendación dice es la segunda vez que lo hago y la primera vez no me equivoqué y esta va a ser la segunda vez y me hizo cinco cartas para encontrar a Enzo Ferrari para encontrar a Carlo Chitti de Alfa Romeo de Tommaso Osela y el ingeniero Alfieri de la Lamborghini que cuando trabajaba en Maserati había hecho la Maserati con la cual Fangio corría y y no se equivocó no sé pero digamos que con estas cartas llegué y estas cartas las miro siempre y tengo la foto de Fangio tengo que subir a una escalera para ir a mi oficina y está siempre ahí y la luz no se apaga o sea la luz está prendida las 24 horas así que cuando subo él me controla bien ahí estaba otro de los expositores en la noche de ayer entonces en el NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata Horacio Pagani en este caso bueno el diseñador ítalo argentino de automóviles vamos con otra imagen de lo que está ocurriendo precisamente allí en la ciudad de Valcarce ya fueron trasladados los restos de Juan Manuel Fangio del cementerio de esa ciudad a la parte del museo de Juan Manuel Fangio de la ciudad de Valcarce están presentes distintas autoridades lógicamente también como podemos observar el féretro está flanqueado por granaderos a caballo que bueno trasladaron concretamente el féretro desde el automóvil que los trajo concretamente desde el cementerio hasta este lugar allí está hablando el párroco de Valcarce haciendo un responso respectivo también está presente obviamente el intendente Reino y otras personalidades también a nivel nacional y obviamente por allí también va a aparecer de algún momento a otro esta persona que estuvo en el día de ayer estoy refiriendo al señor Jack Stewart que estuvo aquí en la ciudad de Mar del Plata y que tiene un gran reconocimiento entonces por la persona de Juan Manuel Fangio con este tributo este homenaje a los 70 años de la obtención de su primer título dentro de la Fórmula 1 internacional vamos a otro de los temas porque están buscando aproximadamente unos 60 guardavidas que sepan hablar muy bien inglés entre otras condiciones para ir a trabajar a Dubái concretamente en el marco del próximo mundial de fútbol en Qatar tenemos más detalles si exactamente la verdad que estamos con muchas búsquedas de caras al mundial a Qatar 2022 y bueno estamos emprendiendo ahora una búsqueda masiva de guardavidas arrancando en la ciudad de Mar del Plata pero lo vamos a hacer extensible a todo el país y bueno estamos en este momento buscando 60 guardavidas y para un proyecto muy muy importante en Qatar es un hotel que al lado del hotel hay un parque acuático así que es un proyecto mega proyecto y la verdad que están buscando las empresas contratantes que son las empresas de Qatar buscan perfiles en Latinoamérica y bueno nos encomendaron a nosotros esta búsqueda bueno lo principal que surge es cómo se llega hasta allá qué requisitos hay que tener si se puede hablar de sueldo de lo que nos pueda dar a conocer sí por supuesto a ver para aplicar las condiciones para esta posición en particular es tener un muy buen nivel de inglés un nivel de fluido porque si bien la lengua oficial en el país es el árabe la lengua en común o la lengua donde el idioma que se habla en los negocios en la calle y demás es el inglés entonces tener un nivel de inglés fluido es como condición excluyente luego tener para los guardavidas es la certificación y bueno nosotros hacemos la primera entrevista que las hacemos en inglés y si vemos que el perfil del candidato cuadra con lo que está buscando el hotel que en este caso es el hotel Hilton le enviamos los currículums a la empresa y la empresa hace luego dos o tres entrevistas más así que todo el proceso demora más o menos entre dos meses y dos meses y medio hasta desde que la persona es seleccionada hasta que puede viajar perfecto esto estamos hablando para qué fecha estimativa de viaje mayo del año que viene o ya muy pronto no no esto se pere de para allá porque el hotel está abriendo en febrero marzo del año que viene así que quieren tener ya la gente allá en Qatar para el mes de enero con respecto a los sueldos que me habías preguntado estos varían pero bueno aproximadamente están en unos 450 500 dólares netos pero lo interesante de todas estas propuestas es que las empresas contratantes cubren todos los gastos es decir cubren los gastos de los pasajes es decir inicio del contrato y finalización del contrato cubren el alojamiento cubren las comidas cubren el transporte cubren los gastos de visado cubren los tickets para las vacaciones y las vacaciones son pagas es decir esos 450 o 500 dólares que le queda al empleador les quedan limpios porque no tienen ningún tipo de gasto y con lo bueno de estar en el mundial porque cualquier persona que inicia ahora en los próximos meses que pueda viajar los contratos son de mínimo un año así que puede ser un año dos años o tres años lo que quiera quedarse la persona en Qatar y va a poder pasar por el mundial también toda la actualidad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias comienza en la jornada del día de hoy el operativo para dar concretamente la tercera dosis contra el COVID-19 en el partido de General Puerdón nuestra compañera de Tareas Ángela Damboriana dialogó hace momentos nada más con Mariela Salinas en un vacunatorio de la ciudad esto nos decía si ya arrancamos hoy bueno acá es la primera vez pero creo que en simultáneo con los otros vacunatorios a partir de hoy con las terceras dosis increíble increíble que ya haya llegado esta etapa si la verdad que si bueno teniendo en cuenta que hay abundancia de vacunas a Dios gracias no nos hemos quedado no nos hemos visto desprovisto y bueno nada se decidió dar una tercera dosis adicional si bien las dos primeras dosis el primer esquema este ha funcionado muy bien pero bueno como hay vacunas se decidió reforzar más que nada ¿la mayoría de la población es gente que es mayor de 50 años? no en realidad primero es por turno o sea sin turno no se van a aplicar la gente tiene que tener paciencia sobre todo que ya cuentan con el esquema completo así que bueno a esperar ahora que les llegue el turno y en principio es de entre 18 a 49 años con algún tipo de patología y de 50 ya sin patología este van a estar llegando este los turnos para todas y todos bueno a diferencia de lo que fue los turnos para la primera y segunda dosis hoy se nota que muchos no han querido perderse en la tercera dosis si bueno porque entre medio de lo que hemos tenido desde que arrancó esto con todas las controversias las inseguridades que esto en un principio causaba a la gente hoy por hoy podemos decir que ha funcionado muy bien la baja de casos que tenemos en todo nuestro país habla de la importancia y lo real de la efectividad de la vacuna entonces en una tercera dosis la gente ya viene más confiada sabe a lo que viene y bueno nada que mejor que reforzarse a la par están vacunando a menores y también aquellos que se estén animando a recibir la primera dosis si en realidad bueno el tema de las primeras dosis ya es muy poca concurrencia si bien queda un sector de la sociedad todavía que falta que se decida estamos con primera dosis por ahí pero sobre todo para menores entre 11 perdón entre 12 a 17 años hoy estamos con Moderna con turnos atrasados para esas primeras dosis y también estuvimos todos estos días con menores de 3 a 11 años es otra experiencia esa tal cual tal cual bueno que se yo hay días que decís tengo un lado de maestra jardinera tenemos acá en general con las chicas y otros días bueno es más complicado porque bueno generalmente los chicos se asustan con la vacuna a veces más de los papás eso está bueno aclararlo porque los papás lo que tienen que tener en cuenta es que es una vacuna como cualquier otra diferencia que esta combate específicamente lo que es el COVID y el resto otras enfermedades pero digo no deja de ser una vacuna y que mejor que tenerlos inoculados a nuestros hijos para aquellos que reciben la tercera dosis no es del mismo laboratorio que han recibido puede ser o no no en general ya viene especificado en el turno es decir en la turnera ya viene el turno con qué vacunas se tienen que aplicar digamos solamente están habilitadas las primeras dosis de Sputnik y las AstraZeneca y si son combinadas por eso la gente lo que tiene que tener en cuenta que es mejor la combinación porque eso hace trabajar más lo que es nuestra parte inmune y hace que tengamos anticuerpos más rápido tal vez también ¿cuántos vacunados van ya? y ya estamos rondando los 130.000 vacunados así que sí la verdad que es un número impresionante que no lo pensamos a diario pero cuando nos preguntan como ahora digo no sé estamos como felices ¿no? y hasta acá haber no sé atendido a tanta cantidad de gente sobre todo que estén inoculados como decimos siempre creo que esa es la tranquilidad más grande y bueno el orgullo que sentimos también ¿no? Bien sobre esta primera jornada de este arranque este comienzo sí de la primera la tercera dosis perdón en el partido de General Puerredón vamos a tener más detalles en la tercera edición de noticias a partir de la hora 19 otro de los temas que está referido concretamente a la inoculación a través de este título ya se aplicaron más de 900.000 dosis contra el COVID-19 en Mar del Plata las personas inoculadas con una dosis son más de 500.000 mientras que casi 380.000 personas recibieron la segunda inyección mientras tanto la ciudad se encamina al millón de vacunas recibidas oportunamente ya vamos a tener más detalles sobre este tema ahora nos referimos concretamente a las distintas obras en las escuelas del partido de General Puerredón desde obras públicas de la municipalidad local se refieren concretamente a que están en tiempo y forma respecto de los distintos plazos administrativos para la ejecución de los trabajos que se están realizando oportunamente de acuerdo a lo establecido oportunamente con la provincia de Buenos Aires Jorge González secretario de obras local esto nos decía si fuimos convocados a la comisión de educación del consejo es un requerimiento que habían hecho hace dos semanas atrás por el reclamo de las comunidades de algunos establecimientos de jurisdicción provincial que el municipio a través de actas acuerdos con la provincia y ha pedido de la dirección de infraestructura de la provincia en escuelas es que asumimos el compromiso con esas obras algunas que ya están en marcha que fue un acta acuerdo firmada en diciembre del año pasado cuyo trámite se vio demorado porque la documentación que provincia nos acercó en primera instancia no era la requerida para poder llevar adelante una licitación así que el municipio además tuvo que generar la documentación técnica necesaria hacer el llamado a licitación cumplir con la normativa vigente y ya hay dos de esas tres obras que están en marcha y otras cuatro la tercera se va a hacer en pocos días y otras cuatro que están en el ámbito del EMSUR del ente de servicios cuya acta se firmó en el mes de junio y que esperemos en las próximas dos semanas estén adjudicadas y ya las obras en marcha esa es la explicación entonces de por qué hay obras que por ahí sufren pequeñas demoras y los concejales que precisamente lo convocaron ustedes lo entendieron sí a ver yo creo que la explicación no es tanto para los concejales que son conocedores del tema administrativo y forman parte del legislativo en el municipio sino más que nada llevarle una respuesta a las comunidades educativas de cada uno de esos establecimientos estaban presentes darle la certeza de que el municipio lejos de no cumplir con los compromisos todo lo contrario inclusive ha asumido el pago de anticipos financieros con dinero con dinero municipal antes de que lleguen las partidas de provincia para no demorar el inicio de esas obras pero como bien se explicó ahí el trámite administrativo normado en la provincia de Buenos Aires al cual nosotros nos debemos apegar más allá de agilizar la gestión tiene estas cuestiones y que obviamente ante la incertidumbre creo yo en los tiempos que estamos viviendo un poco marcado por la pandemia otro por la falta de presencialidad en las escuelas hace que se entienda como una demora que no es otra cosa que cumplir con el trámite administrativo vamos con el siguiente título a través de la página web del diario La Capital está referido concretamente a que una canasta navideña en esta oportunidad de tipo austera cuesta más de un 40% que el año pasado este dato surge de un relevamiento realizado por Liga de Amas de Casa una cena tradicional de las fiestas de fin de año puede costarle a una familia tipo entre 5 y 9 mil pesos dice la información que seguramente va a ser ampliada toda la actualidad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias de lleno ya al próximo día domingo 14 en el marco de las elecciones Gustavo Pulti y Carolina Castro por el frente vamos con vos en conferencia de prensa en la jornada del día de ayer y los temas puntuales a destacar estuvimos recorriendo estuve en Bahía Blanca y hoy aquí en Mar del Plata con todo el equipo como decía Gustavo muy conforme con el trabajo que venimos realizando muy conforme con la posibilidad de generar una alternativa política que es una alternativa hoy electoral a días de la elección pero que se plantea con un horizonte también hacia el 2023 vamos a seguir creyendo en este espacio porque creímos en este espacio desde el inicio creemos que muchos vecinos y vecinas de aquí de Mar del Plata y de otros lugares de la provincia de Buenos Aires van a buscar el 14 de noviembre entre esas 6 boletas aquella boleta que les hable de problemas concretos hemos presentado 24 propuestas desde las PASO a esta parte que los invito a verlas en las redes de Florencio Randazzo o en las redes nuestras en seguridad en trabajo en educación en los temas que realmente importan sabemos que ha sido una campaña electoral vacía en términos de propuestas que las dos fuerzas políticas hegemónicas han estado capaces hasta incluso chicaneándose o poniendo arriba de la mesa un debate que no es el debate que la ciudadanía necesita la ciudadanía necesita saber cómo salimos de este estancamiento en el que estamos hace 10 años cómo vamos a resolver la inflación nosotros tenemos propuestas sobre eso creemos que en el Congreso Nacional las fuerzas políticas tienen que ser muy responsables porque no podemos esperar al 2023 y tenemos que empezar a debatir desde ya cómo vamos a frenar la inflación tenemos un plan que es un plan de estabilización cambiario, monetario y fiscal que vamos a llevar al Congreso queremos hacer un verdadero acuerdo de precios y salarios entre empresarios y trabajadores pero esa mesa de diálogo social no se puede convocar si no hay un plan económico y hoy el gobierno no tiene un plan económico lamentablemente no lo tiene dentro de unos días vamos a ver el índice de inflación de octubre que va a mostrarnos que la inflación está en el 50% anual y con este nivel de inflación la Argentina no puede crecer entonces necesitamos resolverlo somos una alternativa electoral creo pragmática moderna que viene con voces nuevas yo soy empresaria industrial doy trabajo a 540 personas en la provincia de Buenos Aires en Zárate y Almirante Brown y Randazzo me invitó a acompañarlo porque cree que la voz de la producción y del trabajo tiene que estar presente en el Congreso Nacional y que el éxito de un gobierno se tiene que medir en su capacidad de generar trabajo y nosotros todos estamos de acuerdo en esa visión Gustavo le puedo hacer alguna más respecto a lo que fue las elecciones PASO que usted inclusive fue muy autocrítico a la hora de hablar en las primeras horas cómo piensa que va a ser las próximas elecciones en cuanto a resultados si va a haber mayor participación y a dónde apunta yo creo que la elección es el 14 de noviembre las PASO hubo 30 boletas en el cuarto oscuro fue una etapa preliminar la definición es el 14 de noviembre y el 14 de noviembre los vecinos y las vecinas del partido de General Porredón de Mar del Plata y de Batán se aprestan a tomar una decisión nosotros queremos un equipo fuerte defendiendo los intereses de Mar del Plata mirando hacia los barrios hacia todos y cada uno de los barrios hacia el trabajo y hacia la producción hacia la educación hacia la salud hacia la seguridad democrática queremos una policía cercana que respete los derechos y que nos cuide y queremos capacitaciones masivas en oficios eso es lo que van a hacer nuestros concejales en el Consejo Deliberante eso es lo que van a hacer los concejales de Acción Marplatense y eso es lo que vamos a hacer desde el Congreso de la Nación desde la legislatura Horacio Tacone tener la camiseta de Mar del Plata puesta defender los intereses de los marplatenses yo creo que el momento es el 14 y yo les pido que nos voten que nos acompañen hace falta tu voto como dice la comunicación que está desarrollando ahora la ciudad más platense hace falta tu voto para recuperar Mar del Plata con todos sus barrios gracias bien ahí estaba la palabra de Gustavo Pulti y de Carolina Castro del Frente Vamos Con Vos y hay un título que también refleja la página web del diario La Capital y es que concretamente Santilli y Manes están cerrando su campaña en la ciudad de La Plata y luego van a recorrer Mar del Plata allí la foto entonces de Manes Santilli y detrás Jorge Macri también en esta oportunidad vamos a otro de los temas tiene que ver con una nota solidaria de Canal 2 Noticias hablamos con una señora se trata de la señora Mónica Mamani que está necesitando un lugar para vivir porque su casa fue usurpada oportunamente y además bueno de este tipo de ayuda está necesitando también la ayuda suficiente porque debe ser operada de cadera y necesita dinero obviamente para poder bueno costear todo lo que tiene que ver con una prótesis en este caso hay un teléfono celular que aparece en pantalla precisamente en el graph y desde ya por supuesto muchas gracias bueno mire buen día yo soy estoy en situación de calle desde enero del 28 de este año y resulta que nos desalojaron la que vivió en el barrio de América con mi pareja y bueno y ahora estoy pidiendo que si alguien tiene si alguien me puede dar una ayuda así para lo que sea para casera pues no tengo donde vivir estoy en la calle y si porque ellos lo van a hacer y no me quieren recibir mire dice que nunca hay lugar para mí y bueno nunca me quiere al lugar y entonces si alguien tiene una casa y también pide una prótesis de cadera porque no sé si ustedes verán soy discapacitada y necesito una prótesis de cadera porque tengo artrosis si alguien me puede conseguir una prótesis de titanio si puede ser por favor porque la que me da el hospital es mala o sea digamos ha tenido problemas porque dicen que la han operado lo tienen que volver a operar de vuelta y no es un material no es un material muy bueno entonces me dijeron que la de titanio si alguno por favor me pueda hacer de conseguirme la prótesis de titanio se lo agradecería bueno comunicarse el teléfono puede dejar un número de teléfono para aquellos que puedan colaborar con los que comunicar por favor es 223 34011193 bueno voy a repetir de vuelta es 223 3401193 mi nombre es Mónica Mamani bueno Mónica muchas gracias gracias y si alguno se puede por favor cuanto antes comunicarse conmigo si por la prótesis me puedo operar yo no puedo caminar más soy discapacitada y bueno yo ando por la calle por todos lados durmo en el piso porque no tengo lugar donde dormir vamos a Tandil con la información del ámbito zonal en esta oportunidad con detalles del programa denominado mi pieza para fortalecer la construcción socio urbana tenemos más detalles y que tiene que ver con seguir trabajando fortaleciendo lo que es la integración urbana de los barrios populares que son los barrios del RENAVAP censados por ley que son más de 4.000 barrios en todo el país de los cuales se forman polígonos que son fracciones de tierras perdón donde hubo asentamientos en algún momento de todos estos años y ahí se empezó a trabajar en lo que es la integración fundamentalmente de condiciones básicas de habitabilidad que son los servicios o mejoramiento habitacional hay organizaciones sociales que están trabajando con algunos planes de obra temprana que tienen que ver con conexiones domiciliarias o mejorar la situación de vulnerabilidad social y habitacional que hay en torno a los servicios o a la vivienda el programa de mi pieza lo que hace es trabajar fuertemente en lo que es la pobreza estructural particularmente de las mujeres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad en estos barrios y lo que hace el programa de mi pieza es básicamente generar recursos para estos hogares para el mejoramiento habitacional sea en alguna ampliación puede ser de una pieza o refacciones o lo que son las conexiones intradomiciliarias por ejemplo o sea de plomería de electricidad etcétera y aquí en Tandil ya cuántas personas han podido con la serie de sorteadas en este primer sorteo son casi 70 hogares de 8 polígonos distintos de lo que es el RENAVAP o sea es bastante desparramado desde Tunitas pasando por varios polígonos de Mobeiza Villa Laza Las Tunitas Villa Aguirre lo bueno es que llega concretamente a la gente de manera directa se usan los CBU las cuentas bancarias que la gente tiene ya en su asignación universal por ejemplo o si no tiene ninguna el sistema ahí ya se comunican por teléfono para ver si hacen otra y lo importante bueno esto que mejora un poco las condiciones de vida en situaciones que son realmente precarias vamos a Pinamar con más actualidad del ámbito zonal en esta oportunidad detalles de una encuesta en la vía pública para conocer en definitiva si las personas tienen diabetes tenemos más detalles lo que estamos realizando es una encuesta que nos determina el riesgo de tener diabetes tipo 2 es una encuesta sencilla de 8 preguntas en donde establecemos una escala aquellas personas que tengan un riesgo elevado lo que se hace es se le da una orden de laboratorio para determinar si tienen diabetes o no ¿cuáles son los tips digamos que básicos que le preguntan? y está relacionado con la edad con el peso con el perímetro de cintura después con los antecedentes familiares si tienen diabetes si tienen familiares con diabetes tipo 2 y después antecedentes de hipertensión esos serían los tips básicos hacemos una escala y bueno y en base a eso determinamos la conducta vemos que hay muchas consultas la realidad es que nos sorprendió bastante porque bueno la gente está bastante interesada y bueno lo que queremos transmitir fundamentalmente son los hábitos saludables la idea de que la diabetes tipo 2 es una enfermedad prevenible que teniendo hábitos saludables como son la alimentación saludable y actividad física diaria se puede prevenir hay otras situaciones en donde la gente desconoce sobre el tema de que se hereda sobre el tema de que a mi nunca me va a pasar y tantas otras claro lo que pasa con la diabetes tipo 2 con la diabetes en general es que tiene un factor genético uno tiene una predisposición genética pero depende mucho de los factores ambientales es decir que esa predisposición genética si uno tiene un hábito un estilo de vida saludable es muy probable que no se manifieste y viceversa si uno no tiene hábitos saludables es probable que se presente también tener en cuenta de que no hay una vacuna contra la diabetes no lamentablemente por el momento no hay así que depende fundamentalmente de nosotros es cuidarnos ¿hasta cuándo van a quedar acá? la idea es hacerlo durante toda la semana lo que estamos haciendo en realidad es el 14 de noviembre se festeja el día mundial de la diabetes y lo que hacemos es toda una semana de medidas de prevención hoy estamos en el mercado San José mañana miércoles vamos a estar en el mercado Elie y el día jueves vamos a estar en el mercado Disco y a su vez quiero invitarlos a todos el día viernes a las 10 de la mañana que vamos a hacer una actividad en Diabetpin que es un bingo saludable toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias hay mucha expectativa alegría ya porque los días 18 y 19 se va a realizar aquí en la ciudad de Mar del Plata el Festival PEP muy esperado donde va a ser detrás de un sector del Museo Mar de la Ciudad de Mar del Plata tenemos más detalles a través de la siguiente nota viene la tercera edición del festival muy contentos porque volvemos de manera presencial que era lo que nos estaban pidiendo los pibes y feliz feliz por este nuevo festival que va a ser el 19 y 20 de noviembre va a ser presencial detrás del Museo Mar este 19 y 20 que bueno para inscribirse nos buscan en el Instagram que es Festival PEP MDQ y ahí mismo en el perfil está el link de inscripción al festival para obtener la pulsera de manera gratuita que destaca esto este año como bueno todo año nosotros encuestamos cuáles son los intereses más fuertes de los jóvenes lo interesante es que además de que cambian los intereses van cambiando el orden de prioridades año tras año en tan solo un año cambia bastante y está bueno este dinamismo de estar al día porque efectivamente termina siendo un festival de jóvenes para jóvenes y nunca no existe no cabe la posibilidad de la franja de 15 a 30 años de que alguien diga que no le gusta el festival porque están todos los intereses incluidos acá algo te tiene que gustar o una charla o una banda de música porque es un festival tanto educativo académico como la parte recreativa y artística y cultural van a haber charlas como educación sexual integral cambio climático medio ambiente criptomonedas primer acceso al primer empleo simulacros de entrevistas laborales va a haber también talleres de currículum vitae y después tenés la parte artística más recreativa que van a estar las bandas va a haber competencia de skate competencia de freestyle bandas de diversos géneros nosotros queremos que muchísimos artistas locales tengan la posibilidad de mostrarse y no vengan no vean un horizonte en otra ciudad o en la capital o en Buenos Aires sino que se puedan desarrollar en su ciudad y esta es la posibilidad que brinda el festival y también de mostrar a artistas que son grandes vienen de otros lados como por ejemplo la Joaquín que usualmente para acceder a ese tipo de show hay que pagar una entrada bastante cara y está buena la posibilidad de poder tener el acceso de manera gratuita y hasta poder sacarte una foto y demás va a venir también Shaft que es el bicampeón nacional de Red Bull un rapero que está primero en el ranking de ascenso a FMS y lo más probable es que el año que viene esté compitiendo con los 10 mejores competidores de Argentina y después también vamos a tener graffiti muralismo juegos va a haber basket va a haber competencia de skate van a haber metegol humano cosas totalmente nuevas interesantes set de streaming muchísimas cosas sorteos en vivo zapatillas hasta viajes de grisados van a sortear en el festival vamos con una actividad que se llevó a cabo en el día de ayer frente a la municipalidad local por parte de proteccionistas de animales que están solicitando apoyo en esta oportunidad para sus actividades mostraron en esta oportunidad un caballo que fue recuperado precisamente de bueno las tareas ¿no? de la atracción a sangre en esta oportunidad en calles de la ciudad Ana María con más detalles vinimos hoy para pedirle para ayuda al señor intendente pero no para que él trabaje sino queremos trabajar nosotros nosotros venimos a ofrecerle soluciones porque tenemos las soluciones estamos hablando de que necesitamos un lugar la municipalidad lo va a tener vamos a trabajar con ello y vamos a levantar todo caballo en la vía pública pero al mismo tiempo los carreros el carrero no puede estar más en la calle sobre todo carreros maltratados caballos de muy mal estado pero bueno yo personalmente con mi locura a donde vea uno no queda pero bueno es hacer cumplir ordenanza no es una idea mía ni loca de levantar caballos no pueden estar y la ley dice así si mi camioneta está mal acá en un día común y la dejo tengo una multi y me la llevan y el caballo circula normalmente y no es así y bueno también está el otro problema de los perros el problema de zoonosis qué está pasando en zoonosis no lo sé yo acabo de publicar hoy en mi facebook que cada 15 días me dan 4 turnos para repartirle a la gente ahora hace 20 días que no todos los veterinarios de zoonosis me bloquearon en el whatsapp y mando mensajes de texto y tampoco responden o sea quiero saber cuál es el problema que tienen con la ONG porque mi única meta es solucionar los problemas de los animales los personales no me interesa ahora cuando trabajemos juntos veremos qué pasa hoy vino con uno de los caballos que ha sido recuperado exacto uno de los caballos rescatados del maltrato ha sido de un carrero como verán la pata como está terrible pero bueno son muchos los animalitos que hemos rescatado y hubo muchos problemas en el medio porque nos robaron caballos porque no disponemos de los medios para contenerlos y ahora ojalá que así sea decía que se va a trabajar en conjunto con el municipio ¿ya tienen el lugar donde se van a atender a los animales? tienen el lugar tienen que firmar esta semana así como firmar el convenio con nosotros ya está la ordenanza todo caballo que esté suelto en la vía pública se va a levantar si tiene un papel si tiene un sello un chip que demuestre que es dueño tendrá que pagar la multa para que vuelva y si no tiene nada de eso no se devuelve más un caballo ¿qué se hará? se llevarán a los campos no sé eso se verá en el transcurso del movimiento pero hoy van a tener que cuidarse hay mucha gente que ya lo sabe no les cuesta nada poner un chip pero el problema es que si ponés el chip y el caballo yo he recogido un caballo donde degolló a un motociclista y el dueño no apareció jamás si ese caballo tuviese un chip hoy sabríamos quién es el culpable y también tenemos ese caballo son muchas cosas necesitamos apoyo no que ponga plata ni nada que apoye y sobre el hospital veterinario hay cantidades de edificios obsoletos ahí podemos armar algo para que la pobre animal sea en contenido bien punto final para esta segunda edición de canal dos noticias con el pronóstico del tiempo para mar del plata para la zona con la información ya en pantalla de acuerdo a lo que dice nuestro meteorólogo cielo parcialmente nublado templado y ventoso vientos moderados a regulares del norte con ráfagas máxima prevista 20 grados centígrados vamos a ver qué va a ocurrir con el extendido que va a pasar a partir de la jornada de mañana día martes ahí está 8 de mínima 24 de máxima para mañana jueves perdón para el viernes 9 de mínima 23 de máxima el sábado 10 de mínima 24 de máxima y el domingo 13 de mínima 19 de máxima pero con lluvias dice por allí nuestro informe a través del cual vamos a la zona para ver qué pasa hoy por ejemplo en Tandil máxima prevista 24 grados con cielo parcialmente nublado 20 para Miramar y Necochea y también 21 grados en este caso para Pinamar dice por aquí la información punto final gracias como siempre por habernos acompañado nos estamos despidiendo y nos vamos a reencontrar Dios mediante en las distintas ediciones de Canal 2 Noticias 8 de la mañana 11.30 a las 15 a las 19 y a las 23 con Cristina y con Juan Pablo y por supuesto a través de Canal 2 mdp.com.ar para que nos sigas a través de cualquier dispositivo electrónico gracias otra vez muy amables será hasta cada momento